Hola a todos chicos, bienvenido y más para el canal, soy Robin10 y el día de hoy les traigo algo que todos estaban esperando, absolutamente todos, porque creo que somos dignos o somos las personas, somos el canal latino, el primer canal latino en traer la review de esta figura en específico, Omni Naut Armor Heat Blast o Space Armor Heat Blast o Omni Orbital, como tú le quieras decir, pero la caja dice Omni Naut Armor Heat Blast. Bien, como saben, esta figura en cuestión es una figura lanzada por la película de Ben 10, Ben 10 vs The Universe, esta figura en cuestión es una nueva forma de fuego, una bastante curiosa, peculiar, polémica y extraña, dado que tú la ves, ¿qué tiene de fuego? ¿Alguien me podría explicar qué tiene de fuego? Cuando recién se salieron las primeras imágenes de estas figuras, todos estábamos como muy, what the fuck, o sea, ¿esto es fuego? ¿dónde tiene el fuego? Pero luego con la película nos explicaron que esto es una armadura espacial para que cubra al alien, lo proteja y les dé esa facilidad de poder existir en el espacio. Bien, vamos a hacer lo típico, el revisado de la caja, la parte trasera, la traducción, la apertura de la caja, la revisión de las articulaciones y todo eso, ustedes ya se las saben. Bien, en la caja podemos ver que tiene el Ometrix de la temporada número 4, que bueno, es la película, el que sale en la película mejor dicho, y algo que no me gustó del todo es que no tiene ningún diseño especial, o sea, no es como en las series pasadas, por ejemplo, la figura de Destroy Allianz traía una caja distinta y creo que pudieron haberlo hecho. Si se fijan, aquí es como si fuese el espacio, pudieron haber hecho esto con toda la caja y hubiese quedado una caja maravillosa, pero no lo hicieron y nadie sabe por qué. Podemos ver por la parte delantera el dibujo de esta transformación, Omninaud Hitlers, el nombre, lo típico, y por abajo el nombre también, datos relevantes de Playmates, y una instrucción que dice que hay que insertar las alas en la espalda. Vale, ahora sí, vamos a, si se dan cuenta, cambió un poco cómo se veía la cámara, esta es debido a una opción que tenía colocada, porque a esta tiene colores más vivos y sirve muchísimo más para ver una figura. Así que bien, por la parte trasera podemos encontrar una descripción sobre la película, y aquí la descripción de Omninaud Armor Hitlers, que ya se la saben gente, siempre está traducida en la pantalla, siempre lo va a estar. Y bueno, eso le da un toque especial y diferente a este canal. Por la parte de abajo podemos encontrar a todos los Omnikicks disponibles, Space Armor Ben, Jetpack Ben, Root Boogie Ben, y las Omnic Glitch, y bueno, los aliens de Kevin. Quiero creer que es esto de que estén los aliens de Kevin aquí, es por ese rumor del spin-off de Kevin 11. Si es que llega a ser por eso, sería un puntazo y sería un muy bonito detalle. Y bueno, ahora vamos con lo interesante que es la abertura de la caja. Que he esperado mucho para esto. Sé que hay gente que la abre desde abajo, pero a mí realmente no me importa, porque estas figuras son para tenerlas fuera de caja, así que ya no hay vuelta atrás, gente. Finalmente hemos sacado la figura de Omninaud Armor Hitlers. Que por cierto, obviamente después de esto podrán encontrar disponible la de la armadura espacial de Ben. Vamos a retirarle las protecciones, porque bueno, ya saben, Playmates tiene una manía extraña de ponerle protecciones hasta por si acaso. Yo creo que es para evitar a esa gente que en las tiendas abre los juguetes y se los trata de llevar. Así siendo imposible que se desmonten. Porque pasa que muchas figuras son sacas así. La tenemos a un lado, y las alas. A ver, están como enganchadas ahí. Perfecto, y las alas fuera. Vamos a correr esto. Hay que mantener limpio. Y vamos a ver que tiene aquí un encaje. Y que evidentemente la falda tiene el resto del enchufe. Vale. Antes de hacer la revisión, vamos a colocarle esto. Que como saben, esto se coloca una vez y luego no vuelve a salirse. Creo. Y aquí presionamos y está puesto. Ahora pasemos al punto fuerte, que es la revisión, opinión y todo eso de la figura. Bien. En primer lugar podemos notar que es una figura bastante, bueno, no es pesada, pero es bastante aparatosa, por así decirlo. Tiene un tamaño bastante considerable. Y bastante bueno. Bien. Si se dan cuenta, tiene este efecto metálico. Y tiene... No, no lo creo. No, no lo creo. Ok. Yo siento que su cañón es el de lo mejor. Porque este sí es un cañón, no como el que tiene el Omni Kicks. El Omni Kicks. Uf, qué lamentable el cañón del Omni Kicks. Vale. Me acabo de decepcionar de una manera feísima. Y creo que se dieron cuenta. No tiene articulación en sus hombros. No se le giran, no se le rotan. Ni siquiera 180. Ah, no. Sí, sí. Sí se le giran. Sí se le giran. Sí se le giran. Solamente que está durísimo. Está durísimo. Sí se le giran. Casi tengo la mayor decepción de mi vida. Pero no. Sí se le giran. Vale. Y la cintura también. Perfecto. Algo también muy curioso es que tiene dos Omni Kicks. Tiene uno en la frente. Bueno, en la cabeza, mejor dicho. Y uno en el pecho. Curioso. Curioso. Bien. Ahora analizando más a detalle el tema de articulaciones. Evidentemente, en la cabeza no tiene. Porque cómo vas a girar esta cabeza. Tiene 360 en este, pero se disminuye por las alas. Tiene articulación en el codo. En ambos, obviamente. Tiene articulación en la cintura. Tiene articulación en las piernas. Y en las rodillas. Y eso serían todas las articulaciones que tiene. Y si no me equivoco, tiene también en esta muñeca. Perfecto. Tiene articulación en esta muñeca. Por ende tendría. Dos. Cuatro. Cinco. Siete. Ocho. Tendría ocho puntos de articulación. Uno menos porque no tiene un muñeca aquí. No tiene mano. Así que evidentemente no tiene la articulación pareja aquí. Bien. Sobre el pintado. Debo admitir que es un pintado bastante decente. Salvo por detalles muy mínimos como los Somnitrix. Pero son sumamente mínimos. Por ejemplo ahí. Pero es mínimo. Y ahí un poquito. Que se traspasó. Pero ni se nota. Así que está bastante bien. Las alas están bien. No son de un plástico duro. Son un plástico bastante blando. Aún así si tú los tiras seguramente se partan o se marquen. Tiene esta parte así. Que es como en la película. Que se pone, que los junta y hace y tiene el propulsor. Y la verdad es que está bastante bonita esta figura. Cumple mi estándar. O sea, es como extraño. Porque es una figura que tú ves y dices. ¿Sabes qué? La verdad es que no es muy agraciada vista. Porque no parece fuego. Pero una vez que la tienes en las manos. Cambia bastante tu opinión. O al menos la mía cambió bastante. ¿Por qué? Porque se ve muy diferente. Y llega hasta a verse bonita. Si no fuese un fuego. Fuese cualquier otro alien. Sin duda alguna. La gente lo adoraría. Pero como es fuego. Y no se ve nada de fuego. Más que el cañón. Que no sé si va así o así. Bueno. Más que el cañón. Es dudoso. A continuación. Voy a mostrarles un poco. Que por cierto. Más adelante vamos a hacer videos comparativos. Con todas las versiones. De las diferencias entre este. El Omni Kicks. Y el Fuego Fuego. Y ustedes dirán. ¿Y el Omni Enhance? ¿Dónde está? ¿Para qué poner el Omni Enhance? Si es prácticamente lo mismo que este. Solamente que con un Jetpack. Bien. En primer lugar. Lo primero que voy a mostrar. Es. El tema de. El cañón. En teoría este. Tiene un cañón muy parecido al otro. Pero. Si se fijan. Este es muy distinto. Este es como un cañón. Muy. De un gradeado. Bastante de un gradeado. En cambio este ya es un cañón. Como el que sale en la película. Entonces vale mucho más. Si este cañón lo hubiese tenido este. Aunque sea más pequeño. Hubiese sido. Un 20. 20 sin duda. Hubiese sido magnífico. Tiene el fuego evidentemente. Su fueguito. Vamos a dejarlo al lado. Y el otro. Que bueno. No comparten nada. Literal. Creo que lo único que comparten. Es el molde de la mano. Miren. El molde de la mano es el mismo. O sea. El molde de esta mano. Es el mismo molde de esta mano. Bueno. Casi el mismo. Y ya está. Nada más. Y la altura. Que tiene sentido que sea la misma altura. En teoría. Deberían ser la misma altura los tres. En teoría. A ver. En teoría debería ser de la misma altura. Porque son el mismo alien. Son la misma transformación. Simplemente cambia que uno tiene armado y otro no. Bueno. O sea. Me sirve. Me sirve porque igual a este le dan un poco más de altura. Por el tema de todo esto. Bla bla bla. Y es bastante bonito. Como dije. Esto tiene un problema de verlo en caja. Por ejemplo. Verlo en caja. En internet. Es distinto a verlo y tenerlo en las manos. Es mucho. Pero mucho más lindo de lo que yo me imaginaba. Y la verdad es que es una figura que me gusta bastante. Evidentemente. La articulación está un poco. O sea. Una figura como esta. Que es literal. Un alien muy. Estativo. No tiene. No tiene mucho sentido que esté tan posable. ¿Me entienden? No sé si me lo logro explicar. Me refiero a que. ¿Cómo vas a ponerle una pose épica a esto? No sé. Me imagino una. Una levantando el cañón. Disparando. Y como si estuviese propulsándose. Pero aún así. O sea. ¿Para qué quieres más articulaciones? Lo que sí. Siento esta articulación. La de la rodilla. Muy débil. Siento que le voy a tirar mucho para allá. Y se me va a romper. Me da miedo eso. Pero bueno. El resto todo magnífico. Así que ya saben. Ahora es su momento. Díganme aquí abajo en los comentarios. ¿Qué opinan sobre esta figura? Omni Orbital Fuego. ¿Les gusta? ¿Se la comprarían? ¿Cambió su perfectiva luego de ver este video? ¿Les gusta más que Omnikicks? ¿Sienten que el Omnikicks de la cabeza era innecesario? Probablemente. Muchas preguntas. Ninguna respuesta. Así que es su momento de comentar aquí abajo. Dejar su like. Y suscribirse si no lo están. Para más contenido épico de Ben 10. Así que eso ha sido todo. Y nos vemos en la próxima review. En este canal. Con contenido de Ben 10. Nos vemos en la próxima. Adiós. Pes... 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 ¡Gracias!